¡Aplausos! 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 En los 600 ¿Ah! ¿La campina? ¿A square? ¿La campina que vamos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Vamos, Chico! ¡Vamos! ¡Vamos, Mauricio! ¡Vamos, Mauricio! ¡Vamos, Mauricio! ¡Vamos! ¡Vamos, Mauricio! ¡Gracias! 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 ¿De quién? No, no... ¿Se acalaron? No, no, ¿qué te pasa? El gemelo es gemelo.